Ha llevado una gestión excelente nuestro concejal José Sánchez, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Citrucquil durante los últimos ocho años, como todos sabéis, gracias a la cual hemos conseguido doblar la representación socialista en el Ayuntamiento con la incorporación de Conchi Ruiz, porque las y los citrucquildarras han constatado que los socialistas damos soluciones a las necesidades de las personas, que situamos a las personas, a todas y sobre todo a las que más lo necesitan en el centro de todas nuestras políticas y que nuestro objetivo es siempre velar por los derechos de todas y todos, en igualdad de oportunidades y priorizando la pluralidad, la igualdad y la integración. Y en este menester nos quepa ninguna duda que José Sánchez es la persona más indicada.